La Virgen de la Medalla Milagrosa La Virgencita dice, está llorando sangre, dice anda a ver La Virgen es de acá del barrio, porque esto sucedió todo acá en el barrio Le digo que se nace de la madre, 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 se nace de la madre Parece sangre Patrio vivía en este barrio, en esta casa, acá donde tenemos a nuestra madre Ella fue la que andaba regando, cuidando sus plantitas, porque llamaba sus plantas, cuando va pasando Camila Yo venía de la casa de mi tía, era muy chica, tenía 11 años Tía Patricia me llamó, me dijo que me fijara si a la Virgen le pasaba algo Pues yo entré y vi que la Virgen estaba llorando sangre Recuerdo que ese día yo venía de mi suegra Cuando voy de entrando, Patrio me llama, que viniera a ver a la Virgen Así que vine corriendo, miré y cuando yo llegué estaba recién saliéndole la lagrimita de sus ojitos Estaba bien rojita, estaba todo cerrado, estaba todo con llave La Virgen estaba así, sus ojitos estaban llenos de sangre Salí a buscar a mi familia, a avisarle a los vecinos para que se juntara gente Y empezáramos a rezar porque no sabíamos que estaba pidiendo la Virgen en ese momento Y yo salí para afuera y miré y vi colorado todo Y me vine, estaba llorando sangre, le corría la sangrecita Le salía del rostro, como lo vamos a sentir, pensar que nunca habíamos visto eso El obispo nos pide que la imagen sea retirada de la ermita, donde habitualmente está Pasa toda la noche guardada en el living de la casa de Patricia Al día siguiente se decide hacer un rosario continuado en el lugar, en la ermita Me llega un mensajito al celular, mensaje común, porque en ese entonces no había WhatsApp Leo el mensaje y era de Patricia, donde me pone que entre a la casa Y cuando miro la imagen era impresionante, estaba llorando sangre otra vez Pero en mucha más cantidad que lo que había llorado afuera de la casa Ver brotar de los ojos de una imagen, de la cual nosotros habitualmente rezábamos, la mirábamos Yo saco mi celular, esos celulares en ese momento no eran de mucha calidad Filmo todo este proceso, era ver brotar la sangre con mucha fuerza Como le caía, le caía sobre las mejillas, el brillo de la sangre, lo fresca que estaba Era sangre pura, pura líquida, en el estado que cuando nos cortamos sale la sangre Bueno, le empezó a chorrear por las mejillas y después le manchó el vestido Empezamos a rezar todos los vecinos, empezó a llegar toda la comunidad de acá a la isla Mucha gente que se arrimó, sí, tenía muchos celulares, me acuerdo que sacaban muchas fotos, firmaban Teníamos miedo que las sacaran Y es lo que no queríamos que nos sacaran a la Virgen de nuestro bar No tengo dudas de que lloró sangre, eso se mandó a investigar, hay estudios donde se comprueba que es sangre Limpiarla bien, porque ya han pedido que la limpie bien Sí, ahora la vamos a limpiar bien, sin cargar, o sea, con una albaocita Bien, sí, sí, el gas también, el gas también, el gas también, el gas no tiene Ah, no sé, el gas, 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 el gas Bueno, yo creo que puede ser que te daño, ¿cómo? Cuántas ronquen yo vería, que me lo he visto Somos el tejido Sí, sí Para los que tengo ellos también Bueno, se pongaban los periódicos, porque me llevo los periódicos Ah, bueno, yo les doy muestras para ustedes, ¿eh? Un poquito Una partita Le digo que son Una aceleranálisis, se grita, parece, ¿no? Parece sangre Sí Se le han hecho radiografía, se le han hecho estudios a la imagen La imagen, una imagen de yeso común, compraba en Buenos Aires En una santería, no tiene nada especial No dudé en ningún momento Que lo que estaba presenciando Era un acto de la Virgen Si se quiere Por nuestros pecados Por el entorno, por la misma Iglesia Por las dudas que se generó Alrededor de la misma Iglesia Ante este caso tan particular De Patricia O de su entorno Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Me gustaría saber por qué sufrió ese momento Sus lágrimas de sangre No sé si fue de dolor Qué es lo que estaba pidiendo Si necesitaba que la gente se arrimara más a ella O no sé, la verdad que no sé Qué es lo que habría pedido en ese momento a nuestra madre En ese momento Patricia estaba bien de salud Después empezó a decaer su estado de salud Una persona común En el trato con la gente Pero bueno, muy especial espiritualmente Una obediencia muy particular Que muchas veces fue reconocida por el mismo obispo Que a veces estuvo de acuerdo Y otras no En todo lo que pasaba a este entorno Pero siempre fue obediente a la iglesia Bueno, pensando Que se van a cumplir ya 10 años de esta lacrimación De que la Virgen lloró sangre Y en esa casa tan particular Creo que El mensaje que nos quiso dejar la Virgen Que volvamos a ella como cristianos Y que a través de ella lleguemos a Jesús Y que se van a cumplir La Virgen Gracias.